Cuidado que explota, cuidado que explota Bueno chicos, hoy estoy en Pop Life 5 En el servidor de GTA 5 Y hoy somos policía Después de mucho tiempo he conseguido ser policía Y estamos patrullando lo que es los santos Estoy en el canal DTS Y estamos aquí, lo que es Bueno, controlando un poquito todo Estoy jugando un buen rato, tengo un buen profesor Que dejaré el link en la descripción Por si os queréis pasar por su canal Y bueno, vamos a ver Que se cuenta hoy la... Que se cuenta hoy la gente Patrullamos por la zona central otra vez Que allí siempre se... No sé que tienen de afición con el... Bueno, en primera persona esto tiene un puntazo, eh Sí, sí, sí Dios, que me desnuco Para girar, para mirar para atrás Bueno, parece una noche tranquila Sí, no hay mucho movimiento Salvo ese Salvo ese Madre mía Y sin luces Ya, ponte al lado Ponte al lado, ponte al lado Ya hablo yo Caballero, por favor Póngase a la derecha A un lado, por favor Vale, vale Verás tú, se va a cagar A ver, caballero Eh... ¿Por qué se ha bajado? Si no le he pedido que se baje Ah, vale, perdone A ver, Roberto Por favor Mírame el DNI De este señor Oye, mi niño ¿Me vas a dar el DNI? Mi niño, bájate el vehículo Lo hace bajar el vehículo Oye Hermanito ¿Me das el DNI, por favor? Venga, píralo, toma Vale ¿Cómo es? El disco, eh El disco, eh, ¿no? Caballero, el coche lo tiene homologado Claro, hombre Bueno, eh Yo no necesito comer, eh Yo necesito comer Que me voy a morir, ¿vale? De acuerdo, caballero Pero la próxima vez Tengo un poquito más de cuidado A la hora de cruzar la carretera Si no he hecho nada Como mi niño A ver, vamos para darte, hombre Mi niño Que poco respeto, hombre Dios, Dios Estoy meando un momento Para componerlo a la derecha Mi niño Aparca ahí la moto A la derecha, mi niño A ver Puto Ruberto Lo voy a dejar una advertencia ¿Por qué llevas todo el casco? A ver, no te lo más lo llevas, ¿eh? Pero actividad lo guardas, bueno Pero qué clase de neumáticos lleva este No creo Es que me lo han pinchado ¿Y sabe quién ha sido? ¿Tiene alguna idea? No La he dejado por acá Y me lo han pinchado De acuerdo ¿Pasó más dónde? O sea Detrás del coche de la izquierda Que está ahí abandonado ¿Es verdad? Hay una persona aquí en medio Hola Caballero, ¿se encuentra bien? Agente, ¿puedes llamar a un ambulante? Por favor Sí, caballero No se presenta Dígame Vale, gracias Escucha, compi Saco el desfibrilador De acuerdo, ahí Dale Mira la limusina Hostia ¿La embargamos? Vamos a embargarla Vamos a embargarla Hola, hola, hola ¿Qué hace? Esas vallas estaban mal puestas, loco Vale, vale, vale La está paroleando Eh, interrogo ¿Seguimos buscando al Coruma Rojo? Ya, de momento yo creo que no hay ahí Vamos, vamos, vamos Súbete al coche Lo ha recibido Tira, tira Yo te sigo con el coche patrulla Aquí 10 para... O sea, aquí 11 para 50 Aquí 50 Mire, le comento Llevamos la limusina embargada Que estaba tirada en mitad de la carretera Sí ¿Qué parte de la comisaría quiere que la pongamos? Pues mira, pues... La pones detrás Donde están los carabozos Ahí En el garajito este ¿Pero interrogo ahí cabe? Yo creo que sí Si no la pones en el garajito es una puesta aparcada Oye, y ya vendrá el propietario 10-4, 10-4 Tú ya ves una rueda pinchada, tú Ya Al final con la tontería Yo sí, dime Dime, dime Que al final con la tontería no hemos llevado La limusina Ya sea bien Estaban rotos... Tienes rotos dos cristales No, tres Más el de... El techo panorámico Vale, en persecución de un vehículo azul No sé qué vehículo... Qué tipo de vehículo es Hostia Deja la limusina Y vamos a por la persecución Vale, ahora vamos para basura Recibido H11 ahora va para allá ¿Con el estudio? Vamos para el puerto ¿Sabéis dónde es? ¡Ah! Afirmo, el vehículo es un... Un primo azul Un primo azul Lowrider, ¿eh? Ahora estamos yendo a las obras Y vamos para el banco central Tienes cuatro Vale, banco central es para allá Vale, a ver... Madre mía, qué raro que nos haya perdido Voy a por el banco central Vale Cambiar rumbo hacia... Bien Bien ¿Por qué bien? Hacia Little Seul La tienda Little Seul Vale, cambiar rumbo hacia... Las obras otra vez Banco central, vamos para banco central Estamos por... Izquierda, izquierda ¿Izquierda? Sí, sí, izquierda Bien, bien Vamos recto para banco central Míralo, míralo, míralo 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 ¡Uy, no! Jajaja Vale, vale, vale Interrumpo sin cuenta ¿Se autoriza el pinchado de ruedas? Sí Le hemos dado ya más veces ¡Y, sí! ¡Uy! Sí, con eso vamos a... Venga, va Los años de practicar el LSP de FR Se tienen que notar ¡Uy, jajaja! ¡Ah, man! ¡Loo! Madre mía la que se está liado Jajaja Madre mía, tienes que tener ya, ¿eh? El paywall tú Jajaja Vale, vale Cuidado que explota Cuidado que explota Fuera, 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 fuera Jajaja Que no se acerque, que no se acerque Que no se acerque a mí, se acerque a mí Que no se acerque Cuidado, 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 mira Jajaja Pero salte, salte de ahí Salte, salte de ahí Vale, sospechoso muerto Avisada en MS Madre mía Jajaja ¿Qué ha hecho? Jajaja A ver, nada, que mi compañero que quería... Caballero, caballero, venga, compi Levanta tú también ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, saco el CP! ¡Vanta! Madre mía ¡Ay, Dios! ¡Aquí, por favor! ¡Minula persecución! Se han marcado, oye Jajaja Jajaja Ya cortó el tráfico ¡Hajaja! ¡Venga, venga! Ya llegan los pocos ¡Y esto es que no quería morir! ¡Esto es que no quería morir! ¡Explosión! ¡Venga, venga! El cono está un poco bajo, ¿eh? ¿Cómo se quita ahora esto? Chavales, vamos al hospital Vamos al hospital ¿Cómo se quita? Ah, vale, borrado Me da igual quien sea Necesito tomar parte, ¿de acuerdo? Ya que he gastado material médico Necesito tomar un momentito parte ¿De acuerdo? ¿Me podría dar más o menos el suceso? Nada, una persecución Y el edido ha resultado muerto en una explosión ¿Vale? Ok, ya que he reanimado era un oficial ¿De acuerdo? Si no Sí, hemos intentado reanimarle con el taser Pero ha sido imposible De acuerdo, a ver Vale, indicativo, estamos para central De acuerdo, todo ya despejado por la zona Volvemos a realizar el día, ¿de acuerdo? Vale, oficial, ¿qué unidades son ustedes? Para apuntar a quien viene Somos el vehículo 76 Vehículo 76 Vale, está yendo por el sospechazo al hospital Vale, señores Pues viva Franco Y ya pueden marchar ustedes Pero ¿cómo que te decime yo? ¿Pero tú de qué pasa? Con lo que yo te quería Pero bueno, tendrá que a usted Que lo atropellan ¿Qué hace? La kila gente está muy mal, ¿eh? Sí, sí Pero bueno ¿Es peluquería? Sí, sí que hay Nos vamos a hacer una sesión, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a hacer una sesión Yo es que me siento raro ya calvo Con otro coche patrullas y eso Las cuales son Vito Petrova, Julián Rodríguez Y Miquel Y Luis Alcalde Los demás que se apunten Creo que es Allesta Y Minimu ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Me quedo con el arma Vale, camino No, mega, tío Era un tío loco Estaba borracho al parecer Tiene que hacer eso Si no, no es él Y luego de repente Estoy persiguiendo A un quad que es una gran velocidad Estamos justo al lado Del restaurante de loquillas Lo tenemos delante ¡Habay! Yo es que no soy el mejor maloctur, ¿sabes? Uy, tienes que entrenar más, ¿eh? Con el SP de FR Sí, sí, sí Unas clases está bien Dile que pasando por la comisaría De... Estamos... Vale Nada, nada, tú Nada Yo creo que en las persecuciones Te voy a dejar todo decir a ti, ¿eh? Bueno Juntada Vale 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 ¿Le podemos pegar tiros? Tío, las ruedas ¿Sí? Sí Hostia Pues espérate Que este es mi momento Te voy a enseñar la puntería que tengo Dios Vale, vale Lo tienes, lo tienes, lo tienes Pinchada ¿Pinchada? ¿En serio? En principio, sí ¿Dónde va? Oye, qué vato la ha dado, ¿eh? Ya, ya Capaz Madre mía, madre mía ¿Cómo va? Pinchale de las cuatro, mi Dios Ahí, ahí Se baja, se baja No, pero se va montada en la moto Si es el mismo de antes ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Arranca, arranca Arranca, arranca Caballero Salga de la moto ya Ya Mira, 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 dale Vale Lo aprendí ya Ay, no Madre mía Venga, va Venga, va No se lo cree ni, ¿eh? Vale, está muerda Vale, ya le he pinchado rueda Y ahora la de adelante Toma Alto, policía Joder Que ya estaba mandado Que ya soy yo un mandado Que me ha mandado Que me tenga que ir a tomar por culo Prueba de Whisper para todos, Dios Repórtense HZ1 Z1 Eh, ¿qué haces? Me cago en tus muertos Que me ha mandado Que me ha mandado Perfecto, mi coche ha desaparecido ¿Y qué haces con un...? Ya veo lo que he valorado usted suya Tío, 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 esto me ha mandado Tío, yo iba a mandado Que he pesado con el mandado Que muy bien Estaba mandado Tío, la gente corre Tío, ¿por qué me confisca esto? Eh, por pasar de este hombre y... No estoy en ningún recinto policial Pero bueno, da igual Capitán, habría que llamar a la ambulancia Claro Bueno, sí, está ya bien, la verdad Capitán, ¿cómo se encuentra? No se encuentra muy bien, ¿no? Hombre, hombre es de pocas palabras Sí, estoy un poco, lo quiero hacer Descansando en el suelo Le voy a hacer un RCP básico, ¿vale? Venga A ver si levanta Llamad a un MS, por Dios Que se me mueve Avísa de un MS Que encuentra, please Caballero, bonito calzancito Señorita, por favor No haga foto El caballero me habla Pero no, no Y encima se le está sentiendo más sangre Caballero, no se vaya A ver, señores Decirle al MS que pide Por debajo de esta tunelada Pero a ver, díselo tú Ponte el whisker y díselo tú Es que yo le he dicho garaje central Le he dicho garaje central Y aquí no hay nadie Coño, pero no ves el dispositivo A 50 Madre mía, estamos Paraos aquí Joder Joder, Mikey No te me vayas Yo creo que me ha dado un golpe de calor Por el amor de Dios Tío Joder, compañero El caballero Creo que me ha dado un golpe de calor No quedará compañero Bueno, caballero Pues nada, váyase usted al hospital Porque el MS no se empana Adiós, buenas tardes A ver, interroganme ¿Me podéis mandar ya el MS para acá? Bueno, chicos Pues estamos aquí esperando a que nos vengan a buscar Madre mía El compañero Estamos esperando a que venga la ambulancia Y dejaremos el episodio por aquí Yo tengo dinero Lo único que tengo en el banco Pues si no la pagas te va a la cárcel Pues que no me deja ir para el banco Tranquilo, compañero Ya viene el MS Vamos, compañero Compañero Estoy aquí Estoy un poco mareado Que dice que no nos puede pagar la multa Que se le llevamos al banco y la paga Le llevamos No, no, si es que la multa se le quita del banco ¿Cómo? Hombre, primo Se le quita del banco La multa se le quita del banco Pues entonces puede pagarla con el banco Se le quita del banco Vale, a ver A mí no A mí ahí está Muchas gracias Es que creo que me ha dado un bajo de azúcar Si, si, le he visto, le he visto Una, pero la otra no El banco no funciona Eso es mentira Señores Me cago por la hostia Un momento Cojones Hostia, que susto me ha dado Aún para Franco Díganme si, policía A ver Es que esto con Franco no pasaba Necesito partes de declaraciones, por favor A oficiales que estaban en el suelo ¿Quiénes de los tres? Que me he perdido ya Yo, yo Llevados al hombre A ver Por favor Por favor Hacer que se puse un metito aquí Lo procesé ahí, señor Vale Vale, buenas tardes A ver, señor Minus amos, a ver Encantado A ver, dígame ¿Me puede explicar más o menos Lo que ha pasado? Sí, nada Mira, que estaba ahí A punto de detener al caballero Y de repente me ha dado un mareo Empezó a sudar Y me he caído al suelo Menos mal que estaban los compañeros Vale, de acuerdo, señor Por motivo Por motivo de seguridad mío De acuerdo Voy a proceder a darle Mi comida Pero porque soy buen MF Me cago en la hostia Te voy a dar un poquito de comida Muchas gracias Entonces, caballero A ver, espérese Me cago en los muertos Que me atrope Me cago Me cago en tus muertos No pasaba Maricón Con Franco no pasaba esto Fuego A ver, oficial Sí, perdone Espérese que ahora no me dejan Ni dar puta comida Compi Tú Carbo Que yo Che Compi Ven pa' acá Dale comida Por favor Que yo no puedo Me cago en los muertos De la gente aquí ya Hostia Que tal si nos ponemos en la acera Mejor Mira, oficial Vale, sí Vamos a la acera Vamos a la acera Vamos a la acera Mejor, sí Porque me cago en la hostia Ya, eh Me estoy cansando Hostia A ver, compi Compi Oficial, mire No le vamos a dar comida Eh, carbo ¿Cómo te llamas? Compañero Que se me olvida Miren los nombres Son todos carbo Aquí, hostia Compi Dale cuatro Dale cuatrocientos dólares Y que se vaya a por comida La comida más barata, caballero Lo informa el MS De acuerdo Que es en el puticlub Usted no vaya para allá Para otra cosa De acuerdo Que yo le veo a usted Ya con una carilla Eh, dios mío De acuerdo De acuerdo Se vaya a para allá Y comprecer todo el coche Compi De acuerdo Luego me acompaña a la comisaría Que no tengo coche Que al parecer Alguno Se lo ha llevado Que te acompañe yo a comisaría De qué, por dios ¿Qué he hecho yo ahora? Que no Tú no Me cago en la hostia Eh, que Buah Me cago en ti Yo voy a poner aquí un rea Tranquilo, tranquilo Compañero, tranquilo Respira Ahora te tomo la atención Tranquilo, tranquilo Dame una partida de la atención Dame una partida de la atención Que me dio aquí a hostia Toma, toma, toma Toma, toma Ya la cojo Ya la cojo Toma Toma Nadie le ha dicho nada Tranquilo, señor Estamos hablando con ellos Pero si es tu un polvorón, cabrón Hostia, me equivocan Tome pastillas, ¿vale? Pero esto que cojones Vale, aquí la tengo Aquí la tengo Toma, toma, toma Toma Ya está, ya está Pero si pone viagra No me den nada No me den nada Pone viagra La madre que lo parió Por dios Esto que Bueno, señores Que tenga buen servicio Madre mía La que salía en un momento La que salía Hostia, tío Que risa Bueno, chicos Yo voy a finalizar el vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Hostia, es que no puedo Con esto Y hasta el siguiente vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil